Mierda, 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 que puta madre ¿Qué es lo normal en un negro? Pues no lo sé Su negro, ¿eh? Su negro, ¿eh? Su negro, ¿eh? Lo normal en un negro, mira, lo normal en un negro es... No, no, tener la polla grande, el caso de Lady es especial ¿Qué es la ulti? Rebota Explotar nuestra base ¿Cómo que explotar nuestra base? Javier, no del todo, un 90% Sí, qué polla Mira, podéis cogerla y lamérmela hasta que os canseis Pero decidme qué coño hace la ulti de Brand, de verdad ¡Olé! Quiero gambas, tío Que no, tío, los negros no tienen derechos Y menos a Varisco ¿A quién nos dan señaladas en casa, esto de puta? Son una banda flor ¿Un mil euros se las ha hecho para un chino? ¡Ja, ja, pobre su madre, está! Coloco, loco, 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 vamos a hacer el amor tuyo En este mundo, loco, loco No, la canción era así, la canción verdadera era Negro, 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 negro Negro de mierda ¡Negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, de mierda! Vete para ahí para la torre, loca ¿Qué me estás contando? ¡Madre tío, en serio! ¡Me ha sido un autoataque! ¡Un autoataque! A mí no me rabias ¿Pero qué haces con nuestra vida? ¡No, tío! ¡No, tío! Eh, pues porque el escudo no hace daño, si no te lo robaba ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Oh, venga! Lo sale destrozado, pero... Pero, como pues... ¡Madre tío! Venga, hasta luego, guapo Qué guapo ¿Quién ha sobrevivido? Los guapos y los pros No... Ya se lo queda guapo ¿Quién ha sobrevivido? No, venga, no... Espanyol. Espanyol. ¿Quién ha sobrevivido? No, lo voy a darme un autoataque. No me lo voy a darme un autoataque. No, vaya... Ahora, ya se le queda guapo. Que te quede nada. Ya se le queda guapo. La acuña, la acuña, la acuña, la acuña, la acuña, la acuña, la acuña... No me la tiré de encima No me la tiré de encima No me la tiré de encima Que está ahí fuertísimo Uy ¿Para ver esto lo que se ha curado? Toda la vida, tío, con la vibra morada Es que pa' flipar, tío Menudo de chorra que lleva el Adri ¡Que sigo vivo! 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 He sobrevivido, te lo flipas Qué suerte, son skills Yo me llevo aquí, ¿eh? Vale, yo... Vámonos, para adelante ¡Uuu, me oscula quitao! Ahí un poquito, ¿eh? Más que nada, he metido ahí para que vengan todos Y le digo de dejar la vuelta Es lo que toca, ahí El inimitado nos canta No, 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 espera, nada, va ¡Ay, no, no, no! No notes Esta parte ha sido de risas, y punto Puto mera Ahí te sigo yendo a Riven entre los dos Bueno, yo huyendo Bueno, yo huyendo